Música Amigos de Youtube, muy buenas tardes, hoy es poco con un video mas de Capitán Toad Mis hermanos, bienvenidos al siguiente capitulo o siguiente libro de esta gran serie Recordaran que en el capitulo anterior, reventamos a lo que es esa gallinota Terminamos lo que es toda la parte 1 Y pues mis hermanos, bienvenidos a la parte numero 2 Aquí están, Capitán Toad, Treasure Tracker 2 Y pues mis hermanos, sean todos bienvenidos Y vamos a darle play ya porque vamos a ver que nuevas sorpresas nos trae este juego Espero no sea tan cortito, pero pues bueno Vamos iniciando lo que es el segundo capitulo Y miren, es exactamente igual de como cuando lo iniciamos Pues bueno miren, el champiñón sigue estando ahí Pero es exactamente igual Así iniciamos el primer libro del Capitán Toad Así que, pues miren, aquí está el primer capitulo Tan rápido encontramos la primera estrella Y vamos a ver ahora quien es el malo de toda esta historia Porque la primera fue la gallina El segundo Pues siguen cayendo plumas O sea que sigue siendo la gallina Pues sí Sigue siendo la bendita gallinota Pero Se dieron cuenta que ahora el que se llevaron fue el Toad En el primero se llevaron a la amiga de Toad Y ahora se llevaron a Toad Va, ahora entonces vamos a hacer la parte de la mujer Vale, vale, vale Está genial Capitán Toad Salve mis hermanos Pues ahora hay que rescatar al Toad Ahora siendo nosotros mujeres Entonces ahora va a entrar Gaonela A jugar todo esto Pero bueno, dice El secuestro del Capitán Toad Pues vámonos mis hermanitos Al primer episodio La montaña de los toboganes Vámonos a un parque de diversiones Por lo que veo Y la verdad es que a mi me encantan Ese tipo de escenarios Me gusta mucho ir al parque de diversiones Y pues miren, aquí está Pues vámonos, miren Ok Y de aquí Ah, miren Es que era lo que les decía la vez pasada Que con esta parte de aquí Podemos también pegarle varias cosillas A ver Miren, inclusive lo podemos tirar A ver Pues lo tiramos, vale Está genial La verdad es que este Capitán Toad Me hizo armar Cuidado, a ver Ok, miren Si lo puedo dejar ahí Así Para que se queden como Medio trabados tantito A ver, bueno Ya saben esto Hay que darle vuelta Al Ay, es en serio Es en serio Que Trampa Venga, rápido Pues a ver, miren Creo que es para allá Pero, ¿saben qué? Quiero ver Ajá, sí, sí, sí Quería ver si podíamos hacerlo para acá Y sí, miren Aquí tenemos más dinero Pero ahora estamos chiquitica Estamos chiquitiquica Pero aquí fue donde Reventamos al este A ver, ¿puedo pegar al árbol? No Aquí fue donde reventamos al Jugador de americano Entonces, pues a ver Ojito porque ya perdimos Bastantes vidas En el video anterior Hoy no quiero que perdamos tantas Y ahora Creo que por aquí ya no va a haber nada Así que tenemos que mover todo esto Pero A ver, déjenme ver si mientras por acá Puede encontrar un champiñón No No No, monedas Vale, a ver Aquí hay cebollines Vale, ahí nos reventamos al Al pajarito A ver A ver A ver A ver No, pues por aquí no podemos, ¿eh? ¡Ah, miren! Pues primer diamante he encontrado Ahora sí ya no me voy a friar, carajo Entonces, ¿por qué? A ver, por acá ya no hay nada Pudiéramos subir, pero A ver, déjenme ver si le puedo pegar a uno de estos paisanos Bueno ¡Ay, no me! ¿Por qué me caigo? ¿Por qué me caigo? Estás bien paisano, Gao Neta, estás bien paisano A ver Ya no puedo volver a subir, ¿verdad? No puedo subir A ver Ahora, ojo entonces A ver Aquí hay un cebollín A ver Bueno, ya me aquí un pájaro Acá hay otro cebollín Ven acá Así Vale, ya matamos al siguiente Pero es que mis hermanos Ahora como canarios Vuelvo a subir ¿Cómo vuelvo a subir ahí? Miren Ahí hay otro diamante ¿Ya lo vieron? Ahí hay otro diamante Me lleva el bendito canario A ver Ya estoy haciendo que no les puedo pegar Ay, ¿por qué? ¿Por qué estoy paisano? ¿Por qué? Pues creo que ya no voy a poder salir Ni modo, voy a tener que regresarme entonces Cuando estemos haciendo otra vez el episodio Me voy a tener que regresar, carajo A ver, venga por acá Nos llaman las monedas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay A ver, supongo yo que él tiene que pegarle acá A ver, ven para acá, carajo Ay, ay Ven acá Corre Corre Ay Ay, el otro Ay Déjame Déjame en paz Corre, corre, corre Hay un saballín Ay, sí le pegué Ay No lo mato Ay, corre, 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 corre Otro Ay, por fin Pues tenemos vida extra Pero mis hermanos Muy bonito Ah, miren, champiñón Ah, ya Mi alma descansa un poquito más Aquí vienen más moneditas Vale Moneditas por aquí Pero Creo que esto ya no las podemos agarrar Vale, miren Eso no lo puedo romper Tengo que subirme ahí para darle vueltas Miren, por ahí A ver Yo creo que voy a tener que caerle la cabeza Ay, 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 ay A ver, muévete Muévete pájaro No Ay, no hay A ver Quiero pensar que aquí Tenemos que caerle la cholla A ver, así Antes de que nos caiga el pájaro Pues miren Nosotros le tiramos ahí en la chompa A ver, por allá No, no le pego Otro cebollín Pero esos cebollines No sé para qué me sirven Bueno, pues aunque sea para las monedas Ahora sí Vámonos para arriba A ver, a ver, a ver Pajarito 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 A ver, por aquí Por aquí Nos podemos llevar las monedas Ahora, ojo mis hermanos Porque Tenemos que girar Eso Pero los benditos pájaros Yo creo que tenemos que estar exactamente en medio En medio En medio En medio En medio A ver Si la pongo ahí Podemos llegar hasta abajo Pero es el primer diamante Que tenemos ahí No lo sé A ver, déjenme ir para arriba Aquí debe de haber algo O no Por aquí fue donde llegamos Ah, ¿qué hago? Miren, porque por allá abajo Ahí está el otro diamante Nos va a hacer falta el otro diamante Por paisano A ver, déjenme checar Si no nos queda algo extra Para poder girar Creo que yo no Creo que no Bueno Pues vámonos entonces A ver Así Vale, vale Vale, vale Tenemos que irnos bien pegaditos Ahí está, perfecto Diamante Ay, otra vez este paisano Ay, ay Ay, ay Ay, ay Miren, hay un champiñón dorado Allá arriba ¿Ya lo vieron? ¿Cómo llegó el champiñón dorado? ¿Cómo llegó? Ay ¿Cómo? ¿Cómo canarios? Llego ahí A ver, aquí con el árbol Ahí No, o sea Cu, cu, cu Oh, yeah Ah Ja, ja, ja ¿Por qué lo agarré? No, espérense No, 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 no Esto no se puede quedar así, no Disculpen, amigos Pero esto no se puede quedar así Yo no me puedo pasar este nivel así O sea Ni el champiñón dorado Ni nada, o sea No sé qué se cayó Pero bueno, se cayó algo A ver El champiñón dorado Recuerden que andaba por acá Digo, lo que es el A ver Lo muevo ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? A ver Me acuerdo A ver, venga Ya no puedo girar más No, ya no se puede girar más A ver Para el otro lado A ver, por aquí Pero se acuerdan que había Había un diamante Miren, ahí había Ese es el primero ¿Dónde estaba el otro bendito diamante? Miren, aquí ya sé que le puedo hacer así Ja, ja, ja Vale ¿Dónde está el otro diamante? A ver Quítate ¿Dónde está el otro diamante? Está ahí, ¿verdad? Está en esa parte Ok, a ver Vale Aquí No es cierto No es cierto Me volvió a pasar lo mismo Es en serio Es nita ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no tenemos que llegar hasta allá No tenemos que llegar A ver Aquí puedo subir Pero entonces ¿Cómo llego allá arriba? No, no llego ¿Cómo puedo llegar allá arriba? A ver No, pues espérense Espérense porque ¿Cómo, cómo llego allá arriba? A ver Ya tengo Ja, ja Tengo el reto Tengo el reto No me interesa Disculpenme compañeros Pero tengo el reto De cómo puedo obtener ese bendito Ok, ya sé cómo Ah, sí Por aquí Vale, así ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Vale, a ver Tenemos aquí Es que de alguna manera Tenía que hacerlo, carajo Sí, 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 sí Sabía yo que de alguna manera Lo teníamos que hacer Ya lo hicimos Y pues bueno, a ver Ahora sí me aviento para acá, ¿no? Porque aquí me voy a caer Ajá, perfecto Ok Pues miren Ahí sí, ya que puedo Pero aún así me falta Lo que es el bendito champiñón dorado A ver De menos ya agarré el diamante ¿Vale? Ahora sí ya me puedo caer Tranquilamente A ver, ven Ven acá ¡Ay! ¡Ay! Ah, ya se puso el casco otra vez A ver Ahí está Ven acá Quídate Ahí está ¡Ay, no se cayó! Me encerré yo solo por paisano Venga, venga, venga Rápido Ahí está Champiñoncito Quítate ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo le hice? No sé, pero le hice A ver Me caigo en la chompa A ver Corre, 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 corre De aquí no hay nada De aquí ya no hay nada ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Y es que ¿Cómo puedo agarrar ese champiñón dorado? No tengo idea No tengo idea Cómo lo puedo agarrar Pero Tengo que poder A ver Eso lo podemos girar por completo Pero Pero es que miren Ok, me puedo tirar desde aquí, ¿verdad? A ver Miren, ahí está Ahí está el bendito champiñón dorado ¿Cómo me puedo tirar ahí? A ver ¿Qué hago? Pues ahí está, miren Ya, ahí está Ya se dieron cuenta Cómo pueden agarrar ese champiñoncito dorado Que hay por ahí Hay más moneditas Y pues ahora sí Ya nivel completo, carajo Vale Tenemos una vida Y córrele, córrele, córrele Vámonos Ahora sí, mis hermanos Nivel completo Tenemos champiñón dorado Tenemos también Lo que es nuestras tres estrellas Bueno Digo, nuestros tres diamantes Tenía que hacerlo De verdad Tenía que hacerlo Ya era un reto En fin Vámonos, mis hermanos Fuga sobre los troncos Me tardé más de lo que debí En ese nivel Pero es que Compañeros Cuando uno anda paisano Pues ni cómo hacer algo A ver, ahora aquí No, aquí las puedo mover Estos no A ver, supongo yo Ok, miren Allí está la estrella Entonces supongo yo Que tenemos que ir corriendo para allá Así que venga, vale Corre, corre, corre Corre, corre, corre No, espérense En la calle al varado Monedas Miren Aquí hay plantas azules Hay plantitas azules Que la verdad Me están dando mala espina A ver Nos subimos en el tronco Supongo yo Que eso tiene que hacer A ver, corre, corre, corre Ahí está, perfecto Vale, se cae Y ya se despertaron Las benditas plantas ¿Ven lo que les decía? Carajo A ver Ojo A ver aquí ¿Qué es esto? Ah, miren Aquí está la llave Vale, tenemos la llave Pero para llegar ahí ¿Cómo canarios llevo? A ver Si me llevo la llave Entonces No, no, no Ah, sí Dime que puedo subir con ella No, no Puedo subir con la llave A ver ¿Puedo bajar entonces? Miren Cuidado con ese topo Cuidado con el topo Cuidado con el topo No puedo subir A donde está No puedo subir No puedo subir Carajo A ver Te agarro, te agarro Ahí está Ya está agarrado el topito Ah, pues miren El topo traía un diamante Ja, ja, ja Vale, genial Ahora Que el detalle Es que no puedo llegar Con la llave A donde está la puerta Porque la puerta Está aquí arriba Ok, tengo que ir por arriba Tendría que subir por ahí A ver Déjenme entonces hacer el nivel Porque la llave Supongo yo que es lo último Que tenemos que hacer Tomando en cuenta Que tenemos que venir Por aquí arriba Luego Por lo que me Me he dado cuenta Es que estas cosas Las podemos matar así A ver A ver Así Ahí está Perfecto Matamos a la planta Y una vez que matamos a la planta Ok, podemos agarrar este diamante Este diamante lo vamos a agarrar Con estos arbolitos Aquí Me trepo Me trepo Perfecto Tenemos ahora así el diamante Ahí está la estrella Pero yo necesito Necesito saber Cómo puedo llegar Miren ahí hay un pau A ver ahí Así Lo matamos Perfecto Y ahora si me subo a la rampa Ok Se cae Ahí algo Ok Aquí llegamos Aquí llegamos por la estrella Pero saben qué Yo no necesito ir por la estrella Necesito saber Cómo benditos canarios Puedo llegar Con la llave Ay Es en serio Cómo me pegó ahí Ja, ja, ja Cómo me fue a pegar ahí Métete A ver Miren Es por aquí Es por aquí Ok Y ahora Cómo me regreso Por la llave A ver Ojito Porque estos Esos pican No No, pero ya no puedo subir Corre, corre Ja, ja, ja Dame un champiñón Aquí hay champiñón Aquí hay champiñón Ok, no Es la llave Ja, ja, ja Vale A ver No seas paisana A ver Es de aquí Y tengo que llegar Exactamente Para dónde Cómo puedo Tiene que ser por ahí Y yo estoy aquí Entonces Cómo podría Poner la llave Cómo canarios Pongo la llave No tengo ni idea Porque miren No puedo subir Con la llave Por aquí Si bajo Me voy a Me voy a ir Ahora sí Que valga La redundancia Hasta abajo Ah Creo que por los Pou A ver Creo yo Que por estos A ver Aquí A ver Creo que sí Debe de ser por aquí A ver Corre Ay ¿Por qué estoy Tan paisano? Ja, ja, ja Ay ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? A ver Corre, corre, corre A ver Ja, ja, ja Sí, porque no creo Que me tire ¿Verdad? Pero igual No puedo subir Es que no es por acá No es por acá ¿Cómo? ¿Cómo canarios? Llevo allá abajo No me puedo bajar así ¿O sí? No me puedo bajar así Ay ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ja, ja, ja A ver Si la aviento para allá No, es que no la puedo No, no la puedo aventar ¿Cómo canarios hago eso? No sé cómo hacerle El chiste es que tengo que venir Ay, pues ya sé cómo Creo que ya sé cómo A ver Ja, ja, ja Tan fácil, ¿verdad? Ay, no puedo creerlo Ja, ja, ja Tan fácil y sencillo como eso Y yo como paisano como siempre A ver Ah, es el tercer diamante ¿Qué problemas, carajo? ¿Qué problemas tengo En estos niveles, eh? Hoy vengo más paisano Que de costumbre Ahora falta que me vayan A matar estos arbolitos Oh, ya estoy por algún lado A ver Ok, ya tenemos todo Ya está todo Ya nada más es bajar Hacia donde está la estrella A ver Aquí Eh, no puedo bajar ahí Ja, ja, ja A ver Está la plantita A ver si me bajo No, no llego No llego ahí A ver Tengo que estar Hasta donde está la planta ¿Y cómo llego En donde está la planta? A ver Sube, carajo Sube, sube Ok, ya sé cómo De aquí Y luego para acá Ahora Atínale Bueno, no le atino Corre, corre, corre Corre, 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 corre Mejor así Pues ahí están mis hermanos Con problemas y todo Pero ya pude pasar este nivel Ja, ja, ja Qué problemas, eh Entonces ahí está Tenemos la fuga Sobre los troncos Tenemos las Las tres diamantes Y miren Faltó Reventar a la última planta Bueno Ni modo No, 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 no ¿Por qué le volví a pegar? Ven lo que les digo Que soy paisano, carajo Hoy no vengo concentrado No vengo concentrado A ver, espérense Déjenme salgo de nivel Porque Tenemos que seguir Con el episodio Que sigue Seguir con el episodio Que sigue, eh Bueno En vagoneta El atardecer Pues ya mejor me voy a callar Nada estoy diciendo Puras paisanas Ja, ja, ja Vale Ahora Ah, miren Es como el episodio A ver, miren Acá hay plantitas No No A ver, aquí son monedas Vale Es como el episodio Del otro del riel Recordarán Que Miren Aquí está el llamante Ja, ja Y luego ¿Qué hago? A ver Supongo yo Que le tenemos Que pegar a este Pero por aquí No le vamos a pegar ¿Verdad? Creo que no Pues no me dio Allá abajo También hay No, no le voy a poder pegar A ver Así A ver Una A ver Dos A ver Tres Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Este Si le pegó El diamante Perfecto A ver Por atrás No hay nada Por acá Nada A ver Ahí hay un Po Ahí Ahí está El Po Abajo Arriba Ahí está El otro diamante El otro El otro Dale Ahí está Perfecto Le di al otro diamante Ja, ja, ja Le damos a las catarinas Por aquí ¿Dónde está El otro diamante? A ver Allá hay Dinerito 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 Vale A ver Ahí está El Po El otro Po El otro Po El otro Po Ahí está Perfecto Más dinero Por aquí ¿Y dónde está El otro diamante? Otro Po Aquí está Aquí está El otro diamante Muy bien Carajo Creo que lo hicimos Super genial Ja, ja, ja Vale Pues al menos Nos fue mejor Que como en el primer episodio Donde realmente No pudimos hacer nada Nos llevamos los tres diamantes De una Pues este estuvo Más facilito ¿Verdad? A ver Y generalmente Si ya sabía Generalmente siempre Hay aquí atrás Recordarán también En el otro episodio De la vagoneta Que también habían escondidas Unas monedillas Ahí en esa parte Detrás de nosotros Pero pues bueno Ahí está Vamos aprendiendo Eso es bueno Ja, ja, ja Nivel completado Nos viene súper genial Tenemos en vagoneta A la tercer Llevamos solamente Tres Tres benditos Episodios ¿Les parece si nos aventamos Otro? Sí, ja Vámonos Vámonos con otro Tenemos el acertijo De las señales Pues bueno Vámonos para allá A ver qué tal nos va en este Ja, ja Y luego acertijos Y luego yo Ja, ja, ja Y como estoy yo No creo que haya nada Bueno A ver A ver esto lo Ah, miren Ok Ok, 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 ok Miren A ver Pero si puedo pasar Por aquí o no Sí, sí, sí Puedo pasar Ya se dieron cuenta Es que miren Por aquí puedo alumbrar todo Vale, vale, vale Vámonos para allá A ver aquí Me alumbro Sí, sí, sí Está bien Perfecto Pues miren Ahí está el primer diamante Ahora de aquí De aquí De aquí Ya no hay nada A ver Me sigo para allá Aquí lo puedo alumbrar Y luego Y luego ¿Qué hago? A ver Para allá Ah, no Miren Aquí hay un Po A ver A ver Le pego al Po Sí Ok Se cambian las señales Ah, miren Ahí se abrió algo Vale, vale, vale No, no A ver Yo quiero el de abajo El de aquí El de aquí El de aquí El de aquí Miren Hay una rampita por ahí Para llegar allá Entonces Si le pego aquí A ver Le pego al otro Le quitamos los casquitos Ah, miren Hay un diamante ahí Ok A ver Te sigo pegando No los puedo tirar Ese es un hecho Y luego Ah, miren Por ahí puedo subir A ver Me bajo por aquí Corre, corre, corre Uy, ¿qué es eso? Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué sean estas cosas Pero dan mello ¿Qué canarios son esas cosas? A ver Vámonos para arriba No sé qué hacen esas cosas Mis hermanos Pero dan miedo A ver De aquí podemos ir para acá Por ahí Por aquí Por aquí Por aquí Por acá Miren, aquí está la rampita Que les decía Para poder llegar hasta acá De aquel lado A ver, y de aquí No, de aquí no podemos No, de aquí no podemos De aquí no podemos Tiene que ser por acá Vale A ver A ver Aquí he alumbrado todo Así Vale Vale, vale, vale Luego para allá Luego payaso Luego payaso De aquí A ver Así, así, así Así, así Luego para acá Luego para acá Luego la rampita Está aquí Y podemos llegar Para acá A ver Venga, venga Venga Por aquí Ahí está la rampita Y de aquí Ay carajo Céntrate Aquí A ver De aquí podemos Entrar acá Bien Vale Ahora Aquí ¿Qué hay? Ah, pues miren Tenemos ya la estrella ¿Va? Apelense Aquí miren Papelito Tenemos moneda Pues vale Mis hermanos Ya lo pasamos ¿Qué escenario Tan más extraño? ¿Qué escenario Tan más extraño Se los juro? Pero bueno Venciste a todos Los fangos Fangos Pectros Fangos Pectros Fangos Pectros Fangos Pectros Pues vale Mis hermanos Ahí está Hicimos cuatro Cuatro niveles Y pues de mientras Vamos a dejar Acá es el video Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue este capítulo Si no así Por favor Apóyame con un buen like Compartan el video Suscríbanse también Al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden Activar el botón De notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los peoros En la entranse De mi parte De mientras Es todo Soy Atuco Les mando un fuertísimo abrazo Y nos estaremos viendo En el siguiente capítulo De Capitán Tomar Acuérdense Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!